El gobierno municipal no deberá erogar recursos públicos por los casi 30 millones de pesos que está requiriendo la Auditoría Superior de la Federación por falta de comprobación en el proyecto del Sistema Integral de Transporte de Tijuana, pues por ello deberán responder las empresas que intervinieron en el mismo, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Raúl Felipe Luévano Ruiz. Por supuesto que el Ayuntamiento es responsable de todo lo que se ha invertido, pero si hay funcionarios o debe haber funcionarios responsables de la ejecución de ese recurso. Si hay una mala ejecución, por decirlo así, de una obra, es la empresa quien tiene que responder. El Ayuntamiento tiene los documentos para que respondan estas empresas. O sea, si hubo una mala administración o no se ejecutó todo el recurso, están las constancias necesarias para que hagan la evolución de ese recurso a las empresas que debieron haber ejecutado ese recurso. O sea, no saldría del erario público. De entrada no, porque si no se ejecutó ese recurso o si hay una mala ejecución de obra o si hay que hacer reparaciones, pues tiene que responder la empresa. Por eso son las garantías que se establecieron. Luego de que la Auditoría Superior de la Federación emitiera 13 observaciones por más de 29 millones de pesos, al detectar anomalías en el CIT, el funcionario destacó que están solicitando sean auditados los 1.400 millones de pesos que se invirtieron en toda esta planeación. Todos los recursos que se han invertido en el sistema de transporte de Tijuana deben estar debidamente comprobados. Nosotros seríamos la autoridad entrante en la que gran parte de estos recursos ya se habían invertido y somos nosotros mismos quienes estamos exponiendo a través de una auditoría que se hace por parte del Ayuntamiento el que se revise en qué se gastaron, no solamente esos 23 millones de pesos, sino aproximadamente 1.400 millones de pesos que hay invertidos en ese proyecto. ¿Qué es el total? Que es el total del dinero. Nosotros estamos generalizando esa cifra y asimismo la Auditoría Superior de la Federación debe darnos cuenta nosotros de esa revisión que nosotros mismos estamos realizando. Asimismo aseguró que cuando las unidades del CIT operen al 50%, el municipio regulará los carriles confinados para que sean respetados por los demás automovilistas en las estaciones. Aunque no quedó establecida una sanción por el uso de ese carril, hemos visto que la ciudadanía ha respetado este carril. No lo habíamos hecho por reglamento de esta forma, porque no llevaba un avance que permitiera la utilización al 100% de este carril, de tal forma que ya una vez que esté al menos arriba del 70% funcionando el sistema de transporte, habremos de clasificar como un carril confinado, pero únicamente en las proximidades de cada una de las casetas de ascensos y descensos. Ahorita llevamos más o menos entre 10 y 12% de circulación de los camiones. Vaya de la ruta troncal, ya llevan en su mayoría la instalación, faltarían las instalaciones de recaudo en rutas alimentadoras. Pero esta primera fase que se comprometió la empresa a cumplir, vamos por buen camino. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN, Juniradio Informa.